La historia del espionaje Episodio 2 Estallan los conflictos en Berlín Los tanques salen a la calle Hay una violenta confrontación entre el bloque comunista y el capitalista Stalin, Truman y Churchill sellan su victoria sobre la Alemania nazi con un apretón de manos Berlín ha quedado dividido en cuatro zonas de ocupación Administradas conjuntamente por la Comisión de Control Aliada Pero la alianza no duraría mucho Las diferencias entre este y oeste eran demasiado grandes El director del servicio secreto soviético, Lavin Triberia, visita las ruinas de Berlín Una nueva guerra va a comenzar La Guerra Fría Esta vez, los agentes de los servicios secretos estarán en primera línea Tras la Segunda Guerra Mundial, los espías alemanes contactaron con los estadounidenses Y muchos se llevaron archivos oficiales consigo Entre los desertores hubo un general del ejército de Hitler Que había rescatado 50 cajones de documentos sobre el ejército rojo Su nombre era Reihard Gülen Pretendía utilizar los archivos secretos para comprarse el favor de la mayor potencia occidental Estados Unidos Gülen procedía de una familia nacionalista alemana Nunca tuvo dudas respecto a lo que debía hacer al terminar la escuela Labrarse una carrera militar Su ascenso fue muy rápido y en 1942 asumió el mando del Frente del Este Una unidad de espionaje Después de la guerra, Gülen ofreció sus servicios a los estadounidenses Que lo trasladaron a su país y lo sometieron a interrogatorios durante un año No se fiaban de él a causa de su pasado nazi Pero necesitaban expertos en el ejército rojo El CID, el cuerpo de contrainteligencia estadounidense Era muy receloso respecto a Gülen Y trataron de explicar sus motivos Pero tenían la batalla perdida entre los políticos El motivo que alegué en el informe original en diciembre de 1948 Era que aceptábamos la responsabilidad con esta organización porque no teníamos elección Al final los estadounidenses decidieron trabajar con el exgeneral nazi Y financiar la organización Gülen En diciembre de 1946, Gülen inició sus operaciones en Pulach, cerca de Múnich En unas instalaciones originalmente construidas como viviendas Estaban aisladas y suponían el lugar ideal para el despliegue de un servicio de inteligencia Había agentes estadounidenses pero cada vez eran más los viejos camaradas que se incorporaban Entre ellos Hein Felfe, ex agente de inteligencia de las SS La organización Gülen fue su segunda opción Primero había contactado con el servicio secreto ruso Mis amigos soviéticos me dijeron que si quería ser útil Mi pasado era la llave que me abriría la puerta a los servicios de inteligencia de Alemania Occidental Me dijeron que estaba predestinado debido a mi participación en la inteligencia militar Y en las actividades de espionaje durante la guerra Quédate allí, me aconsejaron No serás de más utilidad La división de Alemania continuaba En Occidente las potencias de ocupación implantaron un estado democrático alemán En 1949, los alemanes occidentales elegían su primer parlamento federal El 15 de septiembre, Konrad Adenauer se convirtió en el primer canciller de la República Federal de Alemania Adenauer percibió que la principal amenaza contra la nueva república era la Unión Soviética En octubre de 1949, la potencia de ocupación en Alemania del Este Estableció la República Democrática Alemana Una democracia popular al estilo de la soviética Pero la mayoría de los alemanes orientales renegaron de esta república y huyeron al oeste La insatisfacción aumentaba en el este, tanto con las condiciones políticas como con las económicas Debido a la situación en la que se encontraban, la organización Gelen prosperó mucho en aquella época Una de las formas de demostrar el descontento y la oposición dentro de la República Democrática Alemana Era trabajar para la organización Gelen Todavía existía una relativa libertad de movimiento y numerosas redes Contactos con antiguas fuerzas e incluso vínculos familiares que se podían utilizar Y había muy pocos fieles que seguramente eran comunistas Por eso el régimen de la RDA seguía necesitando burgueses cualificados, como se les conocía por entonces Y fue relativamente fácil reclutarlos Una elección muy acertada de la organización Gelen fue Walter Gramps Que ascendió de prisa en la jerarquía de la RDA Su jefe, Ernst von Weber, era el homólogo de Gelen en el este El Iversatis era la secretaria de Otto Grotewald, el jefe del gobierno de la RDA Las actas de las reuniones gubernamentales y las directivas del Politburo pasaban por sus manos Incluso el anticomunista Hermann Kastner llegó a ser miembro del gobierno de la RDA E intervino activamente en la política Pero el levantamiento del 17 de junio de 1953 lo cambió todo Cuando la situación se descontroló, el líder del Partido Comunista, Walter Ulbricht, llamó al Ejército Rojo La fuerza estatal prevaleció y lanzó el contraataque El nuevo ministro para la seguridad del Estado, Ernst von Weber Pretendía combatir al enemigo en Occidente Especialmente a su equivalente en la jerarquía, Reijard Gelen Comenzó una encarnizada campaña para difamar a Gelen y todo lo que le concernía Atacó su organización, su trabajo y su persona con métodos propagandísticos El agente doble, Hans-Joachim Geyer, le denunció ante la prensa Reveló información sobre la estructura y la metodología de la organización Gelen Cientos de sus agentes fueron arrestados Elie Barsatis, la secretaria de la oficina de Otto Brotewall, fue acusada de espionaje y ejecutada en 1955 Fue un duro golpe para la organización Gelen Únicamente Graf y Kastner consiguieron llegar a Occidente En el Berlín de ambas Alemanias, seguía disfrutándose de cierta libertad De ahí que estuviese plagado de espías Según los datos de la contrainteligencia británica, uno de cada dos berlineses era agente secreto La organización Gelen también tenía agentes Si bien fue prohibida por el sistema de las cuatro potencias de Berlín Los agentes occidentales estaban interesados en el cuartel general de Berlín Karlshorst Centro de inteligencia de los soviéticos en Alemania Un agente británico descubrió que las llamadas del cuartel general de Karlshorst Pasaban por los cables del Reich Post, el antiguo servicio postal Pinchando esos cables tendrían acceso al tráfico telefónico militar de toda la esfera soviética Los británicos cavaron un túnel para pinchar los cables Una operación que ya había sido un éxito en Viena Las transcripciones de las conversaciones eran analizadas por el servicio secreto en Londres El director del departamento a cargo era George Blake En la Segunda Guerra Mundial, Blake colaboró con la resistencia en Alemania y Holanda Reclutado por los británicos, fue enviado a Corea a principios de los 50 para implantar una red de espías Allí tuvo ocasión de experimentar los horrores de la guerra Aprendí una lección de todo aquello Y llegué a la conclusión de que la destrucción que vi en Corea Era infinitamente más grave que la que sufrió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial Yo fui testigo de ambas catástrofes De hecho he perdido mi fe en la religión cristiana No era un observador neutral No lo experimenté como un hombre imparcial No, en esta guerra estaba muy implicado A favor de uno de sus bandos Pero de repente tuve la necesidad de preguntarme si estaba en el bando correcto Y entonces me di cuenta de que no era así Estaba en el lado equivocado Blake fue capturado por los norcoreanos En el campo de prisioneros, sin que lo supieran sus compañeros Estableció contacto con el servicio de inteligencia soviético En abril de 1953 Blake aterrizó en el aeropuerto de Londres Junto con otros prisioneros repatriados de la guerra de Corea Lo recibieron como a un héroe Nadie sospechaba que se había convertido en espía soviético El servicio secreto lo puso a la cabeza del departamento El proyecto más importante por entonces era la Operación Gold El túnel que planeaban excavar en Berlín Para financiarlo, los británicos necesitaban a los estadounidenses En el distrito Rudow de Berlín Occidental Los cables pasaban 200 metros por detrás de la frontera del sector soviético Los estadounidenses levantaron construcciones que simulaban ser puestos de radar E iniciaron las obras del túnel Estuvieron cavando durante 18 meses Sin saber que George Blake ya había traicionado la operación Me resultó muy sencillo transmitir aquella información De hecho, se trataba de un plan muy sencillo Y los datos eran muy fáciles de comprender Solamente tuve que enseñarles la frontera La Shonen Fender Shows Y les dibujé un boceto Había un cementerio a la derecha del túnel Y ese cementerio podía utilizarse como un punto de referencia Era un lugar ideal Me sirvió para indicarles todo Tracé una línea desde la frontera hasta más allá del cementerio Y hacia la carretera bajo la cual pasaban los cables Muy sencillo Eso fue todo lo que tuve que hacer para informar a los rusos There we are Soviet telephone lines It took four years work 28 millones de dólares para llegar aquí En realidad, hasta el año 1958 No se pudo utilizar toda aquella información Y elaborar informes Con el material que se extrajo de las líneas Del túnel En Moscú muy pocos sabían de aquella operación Proteger al espía número uno del KGB George Blake era la mayor prioridad Durante 11 meses Los británicos estuvieron escuchando a los rusos con su consentimiento El KGB planeó minuciosamente el descubrimiento casual del túnel Y representaron una fingida indignación ante la prensa mundial Todo con fines propagandísticos Los periodistas de todo el mundo inspeccionaron el túnel en Alklinik, Dorlin Cerca de la frontera en territorio de la RDA Los estadounidenses habían construido una central subterránea Desde donde pinchaban las líneas telefónicas soviéticas y alemanas La prensa occidental reaccionó guardando silencio Sus representantes exploraron el pasadizo secreto En 1956 La organización Gillen fue reasignada al gobierno de la República Federal Con el nombre de BND Un cambio gratificante para Gillen Las organizaciones competidoras quedaron desmanteladas Pero la contrainteligencia estadounidense seguía vigilando el nuevo servicio Temían que había un agente doble infiltrado Las sospechas no tardaron en recaer en un hombre Hein Felfe Conocido como Hans Friesen Desde su incorporación a la organización Gillen en 1951 La trayectoria de Felfe había sido brillante Y llegó a ser nombrado jefe de contraespionaje en 1958 Los soviéticos habían impulsado voluntariamente la carrera de Felfe Suministrándole material con el que impresionara a Gillen Eso daba la posibilidad al KGB de introducir información Que confundiera al otro bando Así conseguían engañarlos El trabajo de los servicios secretos No solo consiste en iluminar a su bando Sino también en dejar a oscuras al enemigo No hay duda de que los soviéticos supieron aprovechar esta oportunidad En 1961 Felfe fue delatado por un desertor Su arresto supuso un duro revés para el BND Y su jefe Reinhard Gillen El daño fue tremendo Era la primera vez que la organización O mejor dicho La BND Como ya se la conocía Tenía que enfrentarse a la traición de uno de sus hombres Psicológicamente aquello tuvo graves consecuencias Además Felfe también reveló muchas fuentes de la BND Alemania Oriental también creó un servicio secreto Sus principios fueron modestos Pero se convirtió en un importante organismo Ninguno de nosotros había recibido formación específica Como agente de inteligencia Algunos tenían experiencia como conspiradores de la resistencia Contra el régimen de Hitler O habían estado en la guerra civil española luchando contra Franco Yo había sido entrenado en Moscú Más exactamente en Bashkiria En una escuela de la tercera internacional Me prepararon para la conspiración No para labores de inteligencia Sino para tareas políticas en la Alemania nazi Marcus Wolff nació en 1923 en Suábia Su padre era el conocido escritor Friedrich Wolff En 1934 la familia emigró a la Unión Soviética huyendo de los nazis Allí Marcus asistió a la escuela de la tercera internacional Desde 1956 estuvo al frente del HVA El servicio de inteligencia exterior del Ministerio de Seguridad del Estado Marcus Wolff siempre fue un hombre de la Unión Soviética No un comunista de la Alemania Oriental Ni un seguidor de Ulrich La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado Se creó y desarrolló según las directrices del servicio secreto soviético Pero los rusos nunca confiaron del todo en su estructura Consideraban que había pocos hombres en los que pudieran confiar Marcus Wolff era el más valioso de todos Desde el principio Marcus Wolff estuvo a cargo del servicio de inteligencia exterior Y era el secretario del Ministro de la Seguridad del Estado Erich Milke Su estrategia era infiltrar agentes en los estratos más altos De la sociedad alemana occidental Y tuvo mucho éxito Gestionaba sus 4000 agentes en el extranjero Con la precisión de un jugador de ajedrez El BND estaba en una situación complicada Si se comparaba con otros servicios de inteligencia occidentales Porque la frontera estaba abierta en una sola dirección Siempre se podía cruzar del este al oeste Todos tenían la misma nacionalidad Los habitantes de Alemania Oriental se convertían automáticamente En ciudadanos de Alemania Occidental La violencia aumenta en Berlín El 13 de abril de 1961 Se construye el Muro de Berlín Alemania Oriental queda aislada Quien tratara de escapar ponía en riesgo su vida Los servicios secretos afrontan una nueva situación El Muro lo aislaba todo Incluso para nosotros Nos vimos obligados a idear métodos completamente nuevos Tuvimos que ingeniárnoslas y preparar documentos Para poder franquear el muro hacia el oeste Hacia 1961 El acceso a la República Democrática Alemana No estaba restringido Y la inteligencia de Alemania Occidental Podía conseguir casi todo lo que quisiera Tras el levantamiento del muro Todo se complicó mucho Se decía, y era cierto Que la situación legal y política Hacía mucho más fácil infiltrar a una persona De la República Democrática Alemana En las instituciones de Alemania Occidental Que a la inversa Las misiones militares occidentales Tenían garantizada la libertad de movimiento en la RDA Y los servicios secretos se aprovecharon de eso No se permitía entrar en los recintos militares restringidos Y estaba prohibido grabar o tomar fotografías Y eso era precisamente lo que querían las agencias de inteligencia Todo desembocó en una serie de incidentes En ocasiones fatales Recule, recule, recule Vite, vite, vite Recule, recule Demerdez-vous, demerdez-vous Recule, recule, bordel Recule, recule A fondo, a fondo, a fondo A fondo, a fondo, a fondo Encore, encore, encore Günther Guillon sale de la cárcel en Alemania Occidental Y vuelve a Alemania Oriental El jefe de espionaje, Marcus Wolf Fue en persona a dar la bienvenida al más eficaz de sus agentes La infiltración de Guillon En la cancillería de Alemania Occidental Mucho antes de que él mismo fuera nombrado canciller Se produjo sin que nosotros interviniéramos prácticamente en nada En 1956, Günther Guillaume y su mujer Se trasladaron a la República Federal Regentaban una tienda en Frankfurt Hasta que, por órdenes de la Stasi Günther se unió al Partido Socialdemócrata Rápidamente fue subiendo peldaños en la jerarquía Me acuerdo perfectamente De que Marcus Wolf me aconsejó Que me hubiese alguien que me llevara a Stavol Billy Brandt fue elegido canciller federal en 1969 Su nueva política hacia el bloque del Este Llevó a una distensión también con Alemania Oriental Tras el éxito de Brandt, el espía de Alemania Oriental Günther Guillaume Se convirtió en su asistente personal en 1972 Nunca existió ningún tipo de convención Ni de código de honor entre los espías Que les prohibiera vincularse a jefes de Estado O de gobierno Guillaume fue arrestado en 1974 Brandt asumió la responsabilidad y dimitió Fue una espectacular operación de espionaje Y un objetivo político propio de los alemanes orientales Hay ciertas cosas que hoy sabemos con absoluta seguridad Como que en conjunto No como individuos particulares Sino en conjunto Todos nosotros fuimos infrautilizados Por el antiguo partido Y por los líderes del Estado Bonn, sede del gobierno de Alemania Occidental En esta pequeña ciudad a la orilla del Rhin La táctica de los agentes de Alemania Oriental Era acercarse a las secretarias Que trabajaban en los despachos del gobierno Un día de verano de 1968 Un joven de la República Federal Llamado Franz Becker Se las ingenió para presentarse A la secretaria Margaret Hook Ella trabajaba en la oficina De la Presidencia Federal Pero no consideraba que su puesto Fuera tan relevante En el despacho del presidente No ocurre nada realmente trascendente Eso creo El presidente federal Es uno de los funcionarios Mejor informados del Estado Así que sus secretarias Y el resto del personal Tenían acceso a información Muy valiosa para los demócratas Yo manejaba muchos documentos Sabía que algunos de esos documentos Eran confidenciales Y sí Alguna vez hice copias de más Durante sus 15 años de actividad como espía Más de un millar de documentos Pasaron por las manos de Margaret Hook Incluidos secretos de Estado No reconoció O no quiso reconocer La trascendencia de tales documentos Formaban parte de su trabajo Declaró Alemania oriental había diseñado Lo que llamaban estrategia Romeo Los agentes tenían una misión especial Establecer contacto con mujeres mayores y solas Particularmente de los alrededores De Bohm, Bruselas, Luxemburgo O de la sede de la OTAN Y forjar una amistad con ellas Con vistas al matrimonio o al romance Libespartnerschaft